hola que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco y hoy venimos con un nuevo vídeo de la lavadora de edgy turbo drum lavado poderoso de 16 kilogramos en esta ocasión les vamos a mostrar la función especial que nos tiene esta lavadora de limpieza de tambor que me han venido preguntando muchos de este tipo de funcionamiento y lo que vamos a hacer estamos haciendo un vídeo para que ustedes puedan ver realmente cómo funciona este esta función de esta lavadora ok pues acompáñenme en este pequeño vídeo que acabo de preparar para ustedes y ahorita regresamos para mostrarles bien directamente cómo es el lavado de tambor en esta lavadora ok vamos con esto la lavadora LG es bien limpia limpia perfectamente hasta las tinas interiores no expuestas con la función automática de limpieza del tambor ahora lo que vamos a hacer a continuación es mostrar cómo se hace este tipo de limpieza para que podamos ver cómo acciona la lavadora y qué es lo que debe de hacer por si nosotros queremos llegar a querer que el tambor esté limpio ya saben que luego a veces llega a acumular pequeñas impurezas por dentro de la misma se llegan a quedar pegadas abajo en el tambor y llegan a dar un mal olor que es lo que tenemos que evitarlos ok bueno pues vamos a primero lo que es a encender lo que es la lavadora que es con el encendido de aquí ya nos encendió la lavadora y que vamos a hacer por consecuencia lógica pues vamos a seleccionar nuestro programa con este que está acá que es el programa y aquí vamos a seleccionar lo que es mi limpieza de tambor ok lo único que haremos aquí pues es poner el reflejo y la lavadora nos va a arrojar una cierta cantidad de tiempo para poder hacerlo que son dos horas con 37 minutos la lavadora empieza a echar agua normalmente así sin girar lo que es la tina nada más empieza a llenar el agua para poder hacer este tipo de limpieza lo que vamos a hacer a continuación es al momento de que ya esté llena la lavadora y empiece a girar lo que vamos a echar es cloro y jabón para que esto empiece a simular que está este lavando ropa pero no está lavando ropa simplemente va a estar enjogando por dentro y removiendo todas las impurezas y todas las pelusas y todo lo que se llegue a quedar por dentro de la lavadora vamos a abrirlo un poco para ver como nos está introduciendo el agua a ver si podemos ver ahí está ahí está entonces lo que vamos a hacer a continuación es esperar hasta que se llele y empiece a lavar la tina para introducir lo que es el jabón y el cloro y así nos puede hacer una limpieza profunda ok ahorita en este pequeño momento le damos un corte y volvemos en cuando ya esté llena para que no sea muy grande pero que tal amigos pues como podemos ver ya se acaba de llenar la lavadora y lo que vamos a hacer a continuación es ponerle pausa bueno ponerle play para que siga lavando ya ahorita que se llenó empezó a girar ahora le vamos a poner play para que empiece lo que es un lavado de tambor otra de las cuestiones que tienen que saber al momento de echar a andar este tipo de funciones es que tienen que tener bastante cantidad de agua ya que este tipo de funciones usa mucha agua usa casi tres tinadas de agua completas para poder hacer el lavado entonces esa es una sugerencia para que ustedes se den cuenta si tienen algún tinaco arriba y no tienen mucha agua hay que tomar en cuenta que tenemos que tener el tinaco lleno o que tengamos que ese día que llegue el agua para que así no nos quedemos en agua ok bueno pues vamos con lo siguiente vamos a ponerle play y a continuación le vamos a echar el detergente y lo que es el cloro para que empiece a lavar ok vamos y vamos a cerrar la puerta primero ya que detectó que la puerta está abierta tenemos que cerrarla la tapa y le vamos a echar lo que es el jabón para que actúe lavando la tina ok y otra vamos a echar lo que es el cloro trata de echar bastante cloro para que así se limpie lo más que se pueda de cloro de la tina ok ya está todo como podemos ver ya tenemos lo que es el jabón y ya tenemos ya nada más cerramos la tapadera y va a empezar a trabajar en este aspecto vamos a arrimar un poquito la cámara para que vean como trabaja por dentro lo que es este lavado de tambor me me Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Gracias.